Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenas noches, Belán Cazá, Bienvenidos a un nuevo episodio de Noti de Can y hoy les venimos a hablar de un evento muy importante para la Academia de Belán Cazá que es el Salón de la Moda Sí muchachas, así me contaron, me dijeron que eso va a ser un punto tal, en serio yo no me lo voy a perder por nada del mundo Sí, y se realizará en el City Market a las 2 de la tarde Ya, que hubieron unos cambios que antes era en edición de Comerciales Ambientes, ahora va a ser en el City Market Igual donde se realice, sé que estará buenísimo porque esa academia está muy bien organizada con todos los profesores que dan clase ahí Veo a todas las chicas muy naturales, ellas no tienen condición de escoger a unas entre otras todas las preparan y de verdad todas se ven muy bien y yo no me lo voy a perder en serio, voy a comprar mi entrada Sí, las entradas estarán muy económicas, estarán en los 150 y las estarán vendiendo en la academia Sí, también me contaban que todo el dinero se recaudará a los niños con cáncer, en serio me parece una noble causa por cierto hay que colaborar, por eso yo voy a ir de primerita, espero que ustedes vayan Sí, también vamos a ver cuántas modelos se les va a partir al tacón No chicas, no seas mala Sí, yo les decía a todas las mayores de la suerte, yo les decía a todas las mayores de la suerte a esa academia que ha formado unas modelos muy profesionales Aunque a mí me dijeron que también iban a estar unos artistas muy interesantes como Chino y Nacho y de otros canales Vamos a ver si el dos más que no se han hecho los nombres, que son sorpresas Sí, también Pero eso no se lo vamos a decir ahorita, sino luego hay una pausa, así que no se vayan a ir Sí, para seguir con la información nos pueden encontrar en el Facebook como Belancasar y en Twitter arroba Belancasar También en mi Twitter arroba Leonardo Ramírez Arroba Lizana R Arroba Adela Bella Y arroba Angelita Están ¡Adiós, chao! Chao Visítanos www.belancasar.com